Bueno, como ustedes verán, esta intersección sobre la ruta 19 con la avenida Careto y Bernardi es un tema de gran preocupación, que lo hemos visto con el señor Intendente. Entonces le encargamos al estudio de Horacio Bota Bernau y a sus técnicos, en este caso el ingeniero Facelo, para realizar todo lo pertinente y ver el tema si es factible la semofarización de esta intersección. Entonces hoy el ingeniero ha tenido ya una charla de capacitación con gente que ha hecho conteo. Ella le va a explicar precisamente cómo es esto, que se va a hacer durante varios días a la semana y luego estos estudios se elevarán a la gente de Vialidad y a quien tiene la concesión de la ruta 19 para que ellos nos autoricen si es necesario o no poner estos semáforos. Las imágenes que han tomado lo hablan por sí solas y es una preocupación nuestra y de Mauricio darle una solución, por eso se hace primero un estudio, se contrata a la gente que sabe y en base a eso después el Intendente toma las medidas que son necesarias. Bueno, ingeniero, cuéntenos, cuando llegaron al lugar, ¿con qué se encontraron? Sí, bueno, nosotros tenemos una metodología básica de análisis de intersecciones de este tipo, de una ruta nacional con intersecciones en área urbana o suburbana y básicamente lo que medimos son comportamientos, o sea, las distintas maniobras que se hacen, los riesgos que se asumen por distintos tipos de vehículos, sobre todo los vehículos pesados, ya sea transporte de carga o transporte de pasajeros, los movimientos peatonales, que bueno, aquí no son tantos, pero igual se ven, y a partir de eso se analiza cuáles son los mayores conflictos y existen distintas metodologías a lo largo y a lo ancho del mundo, pero algunas son muy reconocidas, de un análisis de capacidad de caminos y análisis de intersecciones que indican cuál es la mejor solución, si es una rotonda, si es un semáforo, si es un pasaje de nivel. Obviamente eso, lo importante es hacer el estudio y después compatibilizarlo con recursos que normalmente siempre son escasos, tanto en vialidad nacional, provincial o las propias municipalidades, para saber cuál es la mejor solución para este momento y obviamente para los años futuros, porque hay que recordar que hay ciertas tasas de crecimiento, por más que hay momentos de crisis, el volumen de vehículos en Argentina aumenta todos los años, a veces más, a veces menos, pero sigue aumentando y bueno, a veces tenemos que acomodar esa vialidad y esas distintas soluciones a esa nueva cantidad de vehículos. Y en este caso, ¿cuál sería la alternativa por lo que se pudo ver hasta ahora? Bueno, insisto, necesitaría ver los resultados, pero claramente es una intersección que está funcionando con un nivel de desempeño muy bajo, o sea que es bastante insegura y se forman filas bastante importantes. ¿Cómo se mide una intersección que no tiene semáforos? Con lo que se llama demora promedio por vehículo, o sea, un vehículo cuando pasa por esta intersección, ¿cuántos segundos en promedio tiene que estar? Y acá claramente hay muchos vehículos, como los que quieren atravesar Bernardi o Careto, que quieren atravesar la ruta nacional, que claramente demoran 30 segundos, 40 segundos, y eso ya indica un nivel de desempeño muy bajo, o sea, nadie en una intersección tendría que estar más de 10, 15 segundos para estar en un buen nivel de servicio. Y el semáforo podría ser una solución, pero insisto, hay muchos giros aquí y no se puede castigar tanto a los vehículos que van y vienen por la ruta nacional 19 como para que estén permitiendo esos giros. Entonces hay que ver si el semáforo es mejor solución o en el futuro, obviamente a través de algún pasaje de nivel, pero no digo ahora, quizás en el futuro con los crecimientos que se están teniendo.